Yo nunca tuve por decidir una cama Para mí ese viaje cambió mi vida Nosotros en el 2019 no jugamos profesional Hugo y yo Y nos dedicamos a jugar Ayudarle con el profe Camilo, el profe Esteban El profe Espina o Medellín Futsal Y jugamos la primera copa de élite Ahí en Andalucía, éramos locales Y quedamos campeones También ese torneo muy bueno porque nadie da un peso por nosotros Nosotros estábamos enfocados en la selección Antioquia En ese momento viajamos a Argentina A prepararnos Quedamos campeones de los Juegos Nacionales Entonces estábamos preparando nomás con la selección Que entonces muchas veces no jugábamos Y llegamos así colgados a finales Quedamos de cuartos Y eso que un equipo por allá nos ayudó Entonces quedamos campeones y jugamos la final en Sabaneta Y ahí ya nos cambió la vida Que ya nos llamaban a piratear a todos lados Ese torneo fue muy visible Inclusive creo que en esa final fue donde Hugo Hizo la jugada Mejor dicho yo digo que por esa jugada No, no, no Ese día todo el mundo los estados Y parce Mira la jugada Hugo Al otro día Hugo tenía como 200 seguidores Hugo no lo conocía a nadie Y esa jugada Gracias a Dios Papi vea Ese fue el detonante de todo eso De todo Y entonces de eso Salió que Entonces los partidos Que así Por televisión Tal cosa Grabados Entonces ahí empezó desde acá Cuando en el 2020 jugamos en Versus Y en el 2021 llega una persona Parece que los queremos conocer a usted y a Hugo Como así weón Si nosotros estamos por Medellín Queremos Ah nosotros jugamos esa noche un apostado Cuando subimos Y ah bueno Cuando se termina el partido Ah es que nos queremos llevar a jugar un partido Un torneo millonario Que lo queremos hacer En tal pueblo Ah de una De una vamos Ah le vamos a dar tanto Y nosotros bueno Tres millones Millón y medio Millón y medio Todo pago Avión Solo por ir Solo por ir Avión Todo pago Ah bueno Acá no Hiciendo un cazarado De que fuera Parce pues cuando Nosotros Pues yo me metí a mucho Pueblo y Antes de eso Ya te había tocado mucho Ese mundo Sí claro Como yo le digo A mi churro Cuervo Me llevaban mucho A jugar a los pueblos Entonces uno veía Todas esas cosas Acuestas Pero a mí nunca me habían pagado Tanto por un día Weón Estas veces me estaban pagando Millón y medio Y yo decía Millón y medio ¿Qué es eso? Solo por ir Entonces armamos el equipo Y ahí nos llevamos a la tinga Y al chiqui Éramos cuatro Y allá con los otros Marica un torneo millonario Cuatro equipos Planilla de 25 millones de pesos Uffulú Todo el taco ¿Cuánto duraba el torneo? No Dos días O sea eran cuatro equipos Todos contra todos Los que más hicieron Puntos final Había que llevar una tromba Pero no No sabíamos Cuando el primer partido Selección Venezuela Weón O sea estamos cerquita de Venezuela Y nos sacan la selección Venezuela Y nosotros Marica Y el marica llegando en buses Merda loco Nosotros en un pueblo ¿Quién va a jugar por acá? Nadie Unos pelas que juegan profesional En Cúcuta ¿Qué pueblo era? Tiu Norte de Santander Cuando empezamos a jugar Con la selección Venezuela El señor que nos había llevado Empezó Pues eran pues apuestas Marica Apuestas de locos Se iba a pasar los tacos así De plata Y billetes de 50 Por todo lado Aparte pues de lo del torneo Cuando Llevamos por ahí dos minutos Ya les íbamos ganando 2-0 Ese partido quedó 5-2 Ese partido creo que por ahí En Instagram hay un video Que yo meto un gol de Raona Yo lo postioné hace poco Una cancha que tiene Y toda la escuela de Medellín En ese partido fue que Ya le Marica Jugamos mucho Hueón Ese día yo no sé Estábamos en demonia 5-2 Cuando ya todo el mundo No Que esos paisas Porque todos tatuados Paisas Que le decían al señor Que de dónde íbamos Acaso se encarcelaron Que si nos hayan dado Permiso de 72 horas Hueón Porque Hugo Todo el mundo va ahí Cuando con el brazalete Todos tatuados Y todo el hueón Entonces Que la cárcel Cuando No Normal Otro partido Ganamos Al otro día jugamos Y ya que la final Breve hueón Pues el chiqui Nos daba mucho la mano Porque con el portero Era libre Chiqui El que está en ese momento En Cúcuta No de su marica Con los pies hueón Sí Para mí es el mejor El mejor portero Que está en ese momento En Colombia Entonces Cuando llegamos Campeones El taco Normal No nosotros Cuando a cada uno Y a 5 millones de pesos Ay Para cada peludo Para cada persona O sea Si sí Me dio ahí Bien jugado No Espera pues Cuando a no Entonces Llega el señor No es que por ustedes Le hicíamos dar 3 millones de pesos A cada uno Ay O sea No eran 3 millones Para los dos Sino día 3 millones Nosotros decíamos Ay marica ¿Qué es esto hueón? Cuando Y yo Pues había apostado también En unos jueguitos Entonces tenía más plata Marica Puros jueguitos Y uno con plata Apostemos Y me fui ese día Yo me acuerdo Muy bien que Ese fin de semana Llegué a Medellín Con 11 millones de pesos Ay Solo dos días Solo dos días Inclusive En el aeropuerto de Cúcuta A mí me coge la policía Y me metí al cuartico Porque yo tenía Hasta la plata junta Yo no Yo quería ser Yo bien sano Yo tenía hasta la plata junta Cuando Ah eso qué es Ah no Una plata Es que yo jugué a presionar Ya nosotros nos habían dicho Que no podíamos decir De dónde veníamos Claro Porque esa zona Es zona roja Ya Y nosotros Ah marica Yo soy jugador profesional Venimos de tal pueblo Ah pero eso por ahí Pues también era otro pueblo peligroso Le dijimos Ah Ah Pues lo entera No Pues los peligrosos Pero nosotros vamos a jugar ¿Cuánta plata tiene? 11 millones de pesos Ah está bien Cuando entonces nosotros hicimos Escala en Bogotá Después no llegué a Bogotá Y una la metí al banco A un cajero Llegué Una para la cuenta Qué susto Yo nunca Nunca en la vida había pasado eso Marica O sea Yo llegué acá a Medellín Tenía unas deudas Pagué Me compré mi celular Para mí ese viaje cambió mi vida Es que no ver la plata Económicamente Porque yo no Pues Yo no puedo decir Si nosotros ganábamos plata Tal cosa Los pirateos Nos iba bien Pero nosotros Un fin de semana Llegar y cobrar 3 millones de pesos Solo por jugar No Y ahí en adelante Empezó como la estabilidad Económicamente Entonces ya llegamos Y jugamos ahí Ya El señor quedó muy contento Y sacó un equipo profesional Y teníamos buenos sueldos Ahí teníamos buenos sueldos Nos iba muy bien En las apuestas Teníamos Nos llevan a la finca Del señor a jugar con los trabajadores Entonces era una apuesta De Ah Apuesten lo que Saquen lo que tengan Entonces yo decía Yo marica Yo tengo 2 millones de pesos Yo no los tenía Pero si me Pero si Que es algo que me los descuenten Del pago Y después con el otro pago Y así lo decíamos Marica ganábamos Bueno ustedes tienen que hacer 10 goles Y nosotros 4 Ah Puro handicap Puro handicap Marica Quedamos 10-1 10-2 Ay Qué vuelta de esos money No pero es que me voy a abusar Es que me voy a abusar No abusan No abusan El señor quería solo de no jugar Weón O a veces terminábamos Penaltis Uy mano Yo me imagino que esos manes Se hacían matar Para que no le hicieran No marica Eso era un bolo de zapato Weón Pero No Nosotros O por ejemplo Estábamos parchados Y Ah que hay un torneo por aquí Que hay una apuesta Vamos 5-6 millones de pesos Y nosotros Todo el día Tirando charcos Sin saber nada O trasnochados Vamos a jugar No marica Les ganábamos Weón Qué vuelta O sea siempre nos vemos Con el taquito Gracias Entonces Económicamente muy bien Yo llegué acá a Medellín Agradecido Siempre con Con el señor Que confía en nosotros Que confía en uno Porque Después de eso La vida a uno le cambió La verdad me cambió mucho Yo nunca tuve Por decir una cama Weón Yo no tuve una cama Y O un televisor Y así Y con eso Tuve la oportunidad De llegar a comprarme mi televisor Mi cama O sea mis muebles Vos dormías después Como en un No yo tenía una cama Que me regalaron Una base cama Pero yo no Inclusive todavía la tengo De un pirateo también De un señor que le pirateamos Que con el que yo pirateaba Con Hugo Acá en Medellín Un equipo que se llama Man tío Equipo muy conocido Porque Teníamos un equipo O sea ya son muy mayores Pero esos manes Viajaban a Argentina Esos manes Todos los torneos Amateur Que jugaban en Medellín Todos se los ganaban Que la Copa Milo Que la Copa Gator Que la Copa yo no sé qué Inclusive ese equipo Viajaba a Dubái Hugo estuvo En donde fue En España Creo No En un país raro Y el marica De cuenta de esos torneos De la Copa Kia Todos esos torneos Se los ganaban esos manes Y yo pirateaba Pero a mí no me iban a jugar Esas copas Por ser jugador profesional Yo solo jugaba Los torneos de barrio Pero todos los torneos De cancha sintética De microfútbol Equipo de fútbol Ese señor Y con ese señor Fue el que me regaló A mí una base Cada mi tacón De pequeña Entonces yo ya Después de eso Después de llegar de tío Me compré mis cosas A mí me cambió todo Me cambió todo Absolutamente todo Ahí sí yo decía Yo soy un jugar precio Ahí sí recibo mi sueldo Ahí sí Ahí sí vale lo que hago Ahí sí Marica Nosotros viajábamos Y nosotros Teníamos todas las comodidades Estamos chivos Más chivos Más chivos Más chivos